El día de hoy vamos a compartir un poco sobre la elaboración y uso de abono orgánico. Realmente este ha sido un tema que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, así que lo que espero más bien sea comentarios y recomendaciones, porque muchos de nuestros productores han bien sabido de que ya tienen mucho conocimiento y han practicado más de alguna vez la elaboración de algunos tipos de abono. El día de hoy específicamente vamos a hablar de abono orgánico tipo compost y bocánico, ¿verdad? Para hacer una breve producción, podemos decir que la agricultura agroecológica es un sistema integral de producción basado en prácticas de manejo ecológico. ¿Qué queremos decir con esto? Prácticamente se ha dicho que el uso de abono orgánico tipo compost o bocánico está más dirigido a una producción agroecológica. Pero más bien podemos decir que está dirigido también a este tipo de productores que tienen algún tipo de conocimiento y que no necesariamente utilizan una producción agroecológica, pero sí en algún momento han hecho uso de algún tipo de tomabono, ya sea para el manejo de semillero o incluso para el manejo de algún organo base. O sea, prácticamente cuando hablamos de abono orgánico, nos enfocamos mucho en una agricultura agroecológica, donde el objetivo es alcanzar una productividad sostenible con la base primordial que es la conservación y la recuperación de nuestros recursos naturales. Y podemos decir que ese es el objetivo principal de una agricultura agroecológica y del uso de los abonos orgánicos, ¿verdad? La conservación y la recuperación de nuestros recursos naturales. Y de ende, pues, la utilización de muchos recursos que existen en las unidades productivas y que son un elemento importante para la elaboración de este tipo de productos. ¿Cómo definimos abonos orgánicos? Son fertilizantes descompuestos a base del proceso biológico, ¿verdad? Durante los cuales los microorganismos actúan en base a una materia prima. Esta puede ser restos de cosecha, excrementos de animales, ya sea de origen vacuno, de gallina, de cerdo y residuos urbanos, ¿verdad? Entonces, prácticamente los abonos orgánicos son una fuente importante de utilizar aquellos recursos existentes en la finca y que forman parte de un excedente también en la finca. Por ejemplo, si tenemos rastros de cosechas, posiblemente los podamos utilizar para la elaboración de este tipo de abonos, ¿verdad? Permitiendo de esta forma obtener un abono orgánico de excelente calidad. Cuando nosotros implementamos en nuestro suelo los abonos orgánicos, estamos apuntando a mejorar la fertilidad, la textura y la incorporación de mucha materia orgánica en nuestro suelo. En aquel que ha sido trabajado de una forma muy consecutiva y que de una forma muy consecutiva y que por ende el productor ha hecho mucho uso de él, entonces es recomendable que de alguna u otra manera, que de alguna u otra manera el productor utilice este tipo de abonos orgánicos, ¿verdad? El día de hoy nosotros estamos hablando de compost y bocache, pero también existe otro tipo de abono como es el nombre humo. Entonces también el productor puede hacer uso de este tipo de abonos orgánicos. En aquellas fincas donde el excedente de espiar con el granado es mucho, el productor puede hacer uso de este tipo de métodos, o sea, de producción de abonos orgánicos. Podemos decir que los abonos orgánicos son una fuente importante de la recuperación de nuestros suelos de la... Podemos mencionar también los diferentes tipos de abonos orgánicos. Entonces aquí prácticamente mencionamos dos, ¿verdad? Los abonos orgánicos tipos sólidos y los líquidos, pero dentro de los orgánicos tipos sólidos podemos mencionar el bocache, el compost y el hombre humo, que son prácticamente aquellos que nos ayudan a mejorar la materia orgánica, la disponibilidad de materia orgánica en nuestro suelo. También nos ayudan a mejorar la textura del suelo, es importantísimo en aquellos suelos degradados, ¿verdad? Sabemos bien, sabemos de que los suelos, si nosotros logramos nutrir nuestro suelo con materia orgánica, tenemos una posibilidad y la disponibilidad de que haya muchos micromutrientes e insectos que nos ayudan a la descomposición. Entonces, si nosotros logramos optimizar la parte de materia orgánica en nuestro suelo, podemos mejorar mucho la parte de la sanidad incluso de nuestros cultivos, la disponibilidad de nutrientes a nuestro cultivo. Entonces, los abonos orgánicos son fuente importantísima de la materia orgánica en nuestro suelo. En aquellos suelos donde se ha perdido mucha materia orgánica, ya sea por el exceso de labranza, por la correntía, por muchos, muchos factores, ¿verdad? Por la exposición mucho o no de rotación del cultivo o el exceso de labranza en ella. Entonces, esta forma parte de una alternativa muy importante para jugarla de suministrar materia orgánica. También podemos mencionar aquellos abonos tipo líquido, en el caso de los biofertilizantes, los biominerales, los predestinados, por la verdad. Si bien es cierto, la temática de los abonos orgánicos tipo sólidos, pero nosotros podemos implementar también el uso de abonos líquidos a la fertilidad de los cultivos. Entonces, es importante que nosotros también hagamos notar de que el uso de abono orgánico es una herramienta más de fertilidad. Porque no podemos decir nosotros de que a un cultivo o a una determinada área solo lo vamos a tratar de manera orgánica o fertilizante, orgánico, de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Entonces, nosotros recomendamos de que sea un proceso paulatino, un proceso que me conlleve a mejorar el suelo de incluso hasta de años, ¿verdad? Pero por eso decimos también que se implementen algunos abonos líquidos tipo el biofertilizante para ir mejorando también toda la microbiología que se ha perdido en el suelo. Entonces, es recomendable que un productor que va a ser el granos básicos pueda, en la siembra, antes de la siembra, suministrarle abonos orgánicos a sus unidades productivas. Entonces, posteriormente, si él tiene la disponibilidad de suficiente material, puede, en el momento de la siembra, también suministrarle un poco más de ese agua. Y, obviamente, como estamos hablando, esto es un proceso. El productor siempre tiene que ir acompañado de alguna fertilización química, ¿verdad? Pero, obviamente, bajando la dosis de aplicación, porque ya hemos suministrado de alguna manera el abono orgánico. Y, para ser más específicos, en este momento, vamos a hablar un poco más de lo que es un abono orgánico tipo compost. Y podemos decir que es la composición microbiológica o la mezcla de materia orgánica que me proporcionan carbono y otras que tienen que contenerme una parte de nitrógeno. Entonces, cuando hablamos de compost, nosotros estamos haciendo el equilibrio aquí de poder mezclar materias que me proporcionen carbono y materiales que me proporcionen nitrógeno, ¿verdad? Para poder yo equilibrar el contenido nutricional que yo tengo. Ahora, si bien es cierto, nosotros no solo nos podemos quedar con el nitrógeno y el carbono que nos suministra con materiales que le vamos a agregar, sino que nosotros podamos replicar nuestro compost con algunos minerales que tengamos disponibles. Si nosotros tenemos magnesio, si nosotros tenemos boros, si tenemos potásio en polvo, e incluso podemos utilizar las cáscaras de huevo y muchas cosas más que nos proporcionen algunos de los otros minerales para suplir y para proporcionarle a nuestro cultivo un abono más enriquecido, un abono que me permita a mí poder suministrar nutrientes a la plata y, de alguna manera, pues, minimizar los costos de producción con algún optimizante químico. Entonces, dentro de esta descomposición que resulta en los abonos con dos, nosotros obtenemos dentro de esta descomposición presencia de hongos, de bacterias, de levaduras que nos ayudan de esa manera a descomponer todo aquello que hicimos en la mezcla y que con el resultado que nos va a obtener al final es el abono orgánico, ¿verdad? Entonces, todos estos microorganismos que nosotros mencionamos son los que nos ayudan a la descomposición de ese tipo de materiales que añadimos para la mezcla. Es importante también mencionar que dentro de la descomposición que se hace con los abonos orgánicos, tener muy en cuenta la aireación. ¿Por qué la aireación? Porque en su momento ellos llegan a adquirir una temperatura muy elevada. Entonces, eso nos puede conllevar a matar mucho los microorganismos que son benéficos y que nos van a ayudar a mejorar nuestra materia orgánica. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque tenemos que proporcionarles la aireación adecuada. Y esto también nos va a facilitar que nuestro abono orgánico se produzca de una manera más rápida. Si nosotros comenzamos a voltear el compost y a suministrarle el contenido de melaza que se merece y de agua y de humedad, entonces nosotros vamos a tener una descomposición más rápida y por ende vamos a tener un proceso más rápido, un producto que cabe mencionar o que cabe la redundancia que el productor va a poder utilizar dentro de sus unidades productivas. Y podemos mencionar algunos de los materiales con los que se elabora el compost, ¿verdad? Cascarida de arroz. En caso de que el productor no tenga cascarida de arroz, también puede utilizar olote molido, grasa de sorbo, tusa molida incluso. O si no, ya que no la pueda moler la tusa, pero sí la puede degradar un poco más, de forma de que sea más fácil de poderse descomponer. Es tierco maduro, es tierco de ganado, que eso sobra en cualquier lado. Es tierco maduro, harina de roca, harina de roca, y es bueno que vaya bien fina la harina de roca, por eso es que es mejor que se salandee, ¿verdad? Carbón, si no tenemos carbón, pues podemos utilizar grasa de arroz quemada, ceniza, o haraca en descomposición o haraca que nosotros miremos que tenga microorganismos presentes. Lombribumos, si no tenemos lombribumos, pues podemos conseguir tierra, tierra de que no ha sido utilizada, sino que sea más bien una tierra que venga de alguna parcela en conservación o de algún monte. Semolina, si no tenemos semolina, podemos utilizar maíz molido o sorbo. O melaza también, si no tenemos melaza, podemos utilizar ataduras de dulce. Y si por sensualidad tenemos un excedente de biofartilicente que ya hemos elaborado y que nos ha sobrado, entonces podemos agregarlo a la mezcla, ¿verdad? Y podemos utilizar también un poquito de levadura, eso nos va a ayudar a optimizar los microorganismos que van a crecer ahí. Entonces, si ustedes se fijan, y si se pueden fijar en alguno de los materiales que nosotros presentamos, no son materiales difíciles de encontrar. Comúnmente son materiales que en las unidades productivas se encuentran y podemos hacer uso de ellos. En el caso de que no tengamos carbón, nosotros también podemos poner a, los olotes los podemos poner a quemar para poder obtener de alguna manera ese tipo de excedente. Entonces, yo considero que en la unidad productiva sí se pueden revisar los abonos orgánicos. Y por todos, si tenemos las facilidades, ese abono sería súper mejor. También podemos utilizar otro tipo, guardar como tier, col, fruta, desecho de fruta, de vegetales, rastros de cosecha, en el caso de la granza de frijol, hojas que tenían descomposición. Hacia arriba, un productor la vez pasada me decía que era uno de los mejores ingredientes, pues es muy cierto, ¿no es verdad? Grama o pato y desechos sólidos. Cuando hablamos de desechos sólidos, pueden ser el suelo que esté desinfectado. Podemos hablar un poco del uso del compost y podemos decir que el compost se utiliza prácticamente en todos los cultivos. Por eso es que el día de hoy hablamos como el compost y el bocachi como un fertilizante adicional a nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque específicamente él no tiene un rubro en especial, sino que podemos dirigirlo a cualquier tipo de cultivo. Y las aplicaciones pueden ser desde el vivero, hasta las aplicaciones en el surto, hasta para llenados de bolsas, en el caso de café y cacao, podemos hacer un sustrato y podemos proporcionarle compost. En el caso de la hortaliza, se ha utilizado mucho para el establecimiento de viveros y después del trasplante, ¿verdad? Donde se utiliza una onza del producto al golpe donde se va a establecer la plándula. También lo podemos utilizar en bancales. Nosotros lo utilizamos también en compost para la multiplicación de micorriza. Así que los beneficios que tiene el compost son grandiosos y yo creo que considero que los productores deberían utilizarlo como una forma adicional de fertilización. Principalmente para mejorar la textura y la materia orgánica disponible en los suelos. También lo podemos incorporar de forma masiva, con grava, antes de la siembra, ¿verdad? Y las dosis que podemos utilizar inicialmente podrían ser entre 8 a 12 quintales por masa adicional. Esto también depende de la cantidad de materia prima que tenga el productor en su unidad productiva y de la capacidad que tenga él para producir el vacante. Abono orgánico tipo bocachi. Vamos a hablar un poco de este y podemos decir que prácticamente bocachi viene en términos abonés. Porque prácticamente fueron ellos quienes nos vinieron a este tipo de abono orgánico. Y podemos decir que la palabra se determina como un fragmento que es realmente lo que logra pasar con la descomposición del abono una vez que nosotros realizamos la mente. Entonces, dentro de esto no hay una receta, pero sí nosotros consideramos que hay específicamente algunos de los materiales que el productor puede tener. O sea, la cascarilla de café, acerrín, entiércol, ya sea de gallina, de cerdo o de ganado, cenizas, melanza. En el caso de que el productor tenga semolina, pues se le agrega también. Y si no tiene semolina, pues como decíamos antes, puede agregarle maíz o sorbo molido, ¿verdad? Prácticamente, si ustedes se fijan, los materiales de acá son un poco más específicos en cuanto al compost. Pero en el compost nosotros podemos mejorar, podemos agregar minerales para mejorar la disponibilidad de nutrientes que vamos a nosotros a agregarle. Dentro de los materiales ya un poco más específicos, tierra, gallinaza, cascarilla de arroz, semolina, cal, ceniza. En el caso que el productor no tenga cal, la ceniza sobra, ¿verdad? En la finca de los productores. Melanza, en el caso de melanza, pues podemos utilizar rapadura de dulce. Y la levadura. O si no tenemos levadura, vamos, pues ya por último. Y el agua, que es con la que vamos a hacer la mezcla y vamos a realizar una mezcla homogénea, la que va a llevar...